Soy de una tierra hermosa de América del Sur En mezcla causa de índio con español De piel y voz bonocha, piel y vida Que al mundo van las rojas y bebes Con un rumor de nidos volaban tras de mí Aquellos pañuelitos en la estación Pero soy peregrino y a mí nos caería Te canto así en la bella del corazón Vamos a la distancia Que soy el tromador Si la distancia Yo jamás me merezco en el sexo Vamos a la distancia Si así, y si no sé, tu amor Pues lejanas, mi amor Te alegre Dile y me canto Mi casa es donde canto porque aprendí a escuchar La voz de Dios que afirma en cualquier hogar Ecos que hay en las plazas Y en las cocinas Al borde de una puta Y atrás del mar Si en esta andanza un día Me espera la vejez Ya a mi niñez Ya a mi niñez Le harán nacer una Y al fin Con dos gargantas A mi amor Te cantaré la bella Del corazón Vamos a la distancia Que soy el tromador Si la distancia Yo jamás me merezco en el sexo Vamos a la distancia Si así Y si no sé, tu amor Vos le darás Mi alma De argentino Y de canto